Bienvenidos amigos de Alcalzón Quitado, gracias, gracias que nos acompaña. Bueno, pues felicidades al equipo de Santos Laguna que fue campeón, no, no, perdón, al Atlas. Felicidades al Atlas que fue campeón, perdón, me confundí. Es que todos los jugadores del Santos están ahí en el Atlas. O la gran mayoría, o los que hacen los goles, o los que hacen el triunfo del equipo de Santos. Por eso me confundí, perdóneme usted. Felicidades al equipo del Atlas por su bicampeonato. Qué bueno que están disfrutando, después de muchísimos años de sequía, ahora tienen un bicampeonato. Felicidades al equipo del Atlas. Y a mis amigos santistas de aquí en la comarca lagunera, pues mi más sentido pésame, porque creo que seguiremos igual. El señor Iragorri estará, estará surtiendo al equipo del Atlas de lo mejor que pueda tener el Santos. Y aparte contrataciones extras que pueda traer por ahí por fuera. Pero para fortalecer al equipo del Atlas. Ya no lo dejó muy claro. Ya el señor Iragorri ya vino aquí a la laguna, tuvo pleitos con la prensa. Me parece que ya es un pleito casado aquí con la comarca lagunera. Ese es mi punto de vista, igual me equivoco. Pero ese es mi punto de vista, sí lo siento yo. Entonces creo que seremos abandonados totalmente. Yo le pediría mejor al señor Iragorri que nos deje libres, hombre. Que vendan el equipo. Quizá habrá quien lo quiera. Quien le meta corazón, quien le meta el cariño que él mismo le metió durante algunos años. Y que ahora se ha olvidado de él. Y ahora ha cambiado de aires. Y ahora está en otros lugares. Y está totalmente abandonado el equipo de Santos Laguna. Ese, insisto, esa es mi percepción acerca del equipo de Santos Laguna. Y lo que está pasando aquí en la comarca lagunera. Es lo que se siente pues con el equipo de Santos. Entonces, felicidades. Felicidades al Atlas. Y le repito, amigo Iragorri. Pues déjenos libres. Si no le gusta la comarca lagunera. Si no le gusta el equipo de Santos Laguna. Déjenos libres, hombre. Véndalo. Véndalo. Seguramente habrá quien pueda comprar el equipo. Y quien le mete el cariño y el amor que se necesita. Para ese equipo aquí en la comarca lagunera. ¿Sale? Entonces, pues ahí está. Felicidades al Atlas. Hizo un buen partido. Creo que el equipo de Pachuca jugó espantosamente mal. Sumamente desesperados. Con puro balonazo. Sobre todo el segundo tiempo. Creyeron que desde que inicia el segundo tiempo. Pensaron que faltaba un minuto para acabar. Puro pelotazo. Puros pases equivocados. Muy mal a la hora de definir. En fin. Me parece que Almada. No digo que haya fallado Almada. Sino que me parece que sus jugadores no hicieron lo que el señor Almada le pidió. Estaba sumamente desesperado en la banca. Tras ver fallas y fallas y fallas de todos sus jugadores. Así es que bien por el Atlas. No le quito méritos. Perfecto. Ahí está el Atlas como campeón. Mal por el equipo de Pachuca. Que tendrá que esperar otro año más. Y en la comarca lagunera. ¿Qué nos espera? Yo espero que el equipo sea vendido. Que alguien de la comarca lagunera lo tome. E insisto. Le meta el corazón que se necesita para tener otra vez a un equipo protagonista. Como lo hemos tenido en los últimos años. Así es que. Pues ahí se los dejo a mis queridos amigos. Felicidades al Atlas. Que mal por Pachuca. Y para mis amigos santistas. Ánimo. Hay que levantar ese ánimo para que el equipo de Santos vuelva a hacer lo que era hace unas campañas atrás. Gracias. Hasta la próxima. 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 Gracias.